Para mí es un gusto, un honor de hacer esta apertura. Vamos a agradecer por orden de preglación. Muchísimas gracias a todos los presentes que son el alma de esta convención. Gracias a la corte de Mendoza que nos está recibiendo como en casa, especialmente con todos los paseos que vamos a hacer. No quiero que ninguna se ponga en casa con el tema de los vinos, por favor, porque nos van a hacer quedar mal. Fuera de eso, muy emocionada con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y muy emocionada con las palabras, por supuesto, de nuestra querida de la Mari, la amo. Quiero explicar algo que nosotros nos llamamos Asociación de Mujeres Jueces de Argentina porque cuando empezó todo esto todavía no se permitía que puedan poner juezas. Y después cuando sí se pudo poner juezas, ya no, ya somos Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. A mí me parece que con lo que escuchamos de los violines y con lo que dijeron nuestras queridas amigas que hicieron la apertura, sería muy bueno que esto tomemos con ese cariño y que me permito decir dos cosas. Esta asociación nos sirve como una red de contención de amigas y amigos que estamos trabajando todos por la igualdad real de oportunidades, que, como dijo Susana, es base en la democracia y creo que es lo que todos nos merecemos como ciudadanas y ciudadanos del país y del mundo. La presencia de la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces del Mundo, la Internacional Asociación de Mujeres Jueces del Mundo, también es un honor para nosotros, Mina, muchísimas gracias. Por otro lado, quiero decirles que vengan las representaciones de otros países también es muy importante porque nosotros estamos afianzando el asociacionismo judicial, porque es una forma de apoyarnos en los momentos difíciles. Ahora cumple 30 años AMJA, pero también cumple 30 años la Convención de Belén no Pará y nosotros hoy, con mucho acierto, tomó la decisión la Comisión Directiva de compartir buenas prácticas. ¿Y qué es compartir buenas prácticas? Porque se habla mucho y buenas prácticas. A ver qué dice la UNESCO. Dice, es una acción, buenas prácticas, acción o conjunta de acciones que, fruto de la identificación de brechas y necesidades, son sistemáticas eficaces, eficientes, sostenibles y flexibles. Entonces, tenemos en esta mesa el honor de conformarnos con ministras de superiores tribunales y de corte que van a hacer posible compartirnos esas buenas prácticas a partir de la experiencia, luego de casi 30 años, de Belén no Pará, por ejemplo, o CEDAU. Y esto se conforma de práctica y error, por lo cual, para mí es un honor que cada una de ellas pueda acercarnos a nosotros, que es lo que luego de esa práctica y error se llega a la conclusión que es una buena práctica y se puede compartir, es flexible y es sostenible en el tiempo. A mí me parece que por ser la más joven, pero la más antigua, digo acá, que podría tomar la palabra a Emilia y le voy a pedir acá a una que se presente como le mejor le parece, que quiera que el público presente las conozca. Emilia. Buenos días a todos, muchas gracias a Teresa, a Susana, por invitarnos a participar en un panel con tan queridas colegas y por supuesto el agradecimiento a la provincia anfitriona, a la corte, por tantas atenciones y felicitarlas a todas y a todos por esta convocatoria. Felicitaciones, Susana, por estos 30 años de AMJA. Gracias, Yoyo y Susana, por el recuerdo a María Luisa Lucas, que fue mi cónega y ya no está. Y yo soy Emilia, jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Eso es todo. Bueno, buenos días a todas, a todos. Soy Verónica Saldaño, Ministra de Corte de Justicia de la provincia de Catamarca. Y bueno, estamos acá para compartir ideas, saberes, experiencias. Muchísimas gracias a los anfitriones y a las anfitrionas. Y que sea una feliz jornada. Gracias. Buenos días. Yo soy Adriana García Nieto. De acá al ladito nomás, un placer. Bueno, me sumo por supuesto a las felicitaciones y agradecimientos, pero particularmente a reconocer el impacto regional que tiene esta organización. Así que gracias, queridas amigos de Mendoza, por haber sido sede y habernos invitado. Y yo me presento así como Ministra de Corte, pero voy a hacer una breve referencia. Tengo la alta responsabilidad y el alto orgullo de ser la primera mujer Ministra de Corte de San Juan. Gracias en gran parte por el trabajo de AMHA. Así que gracias. Buenos días a todos y a todas las presentes. Bueno, yo soy Camila Ban, soy Ministra de la Corte de Chubut. Me voy a sumar a lo que manifestó Adriana gracias al impulso de Más Mujeres, Más Justicia y de las delegadas de AMHA en Chubut. Se hizo posible que sea una de las primeras mujeres en la Corte de Chubut. Así que, y bueno, también me voy a tomar estos pocos minutos para agradecer a Susana Medina por esta invitación. Un abrazo que le doy simbólico y con esto a todas las socias de AMHA. Y también quiero agradecer a Teresa Dey y al Poder Judicial de Mendoza por habernos invitado y además habernos contenido y acompañado en estos días que hemos estado acá. Gracias. Con esta presentación vamos a darle la palabra a Emilia Páñez. Bueno, estoy nominada para ser primera, parece, según Cristina. Bueno, como el tiempo es tirano y los minutos acordados son pocos, yo quiero comenzar recordando que la violencia de género aún hoy sigue siendo la principal causa de vidas tortuosas y destinos trágicos que afecta a un derecho humano fundamental de las mujeres que es el derecho a la salud. Sabemos que la buena salud es un concepto holístico que abarca no solo lo biológico, sino lo económico, social, político, cultural y ambiental. Y desde ese punto, estar sanas significa no solo tener una vida digna, libre de violencia y discriminación, sino también tener acceso a servicios de salud y a una atención humanitaria y sensible. Y cuando nosotros hablamos de destinos trágicos como violencia extrema contra la mujer, no podemos dejar de tener en cuenta el registro de femicidios de la OM de la Corte que nos habla de que en el 2022 registramos 252 femicidios en el país, 26 de ellos vinculados. Pero lo preocupante es, como decía, bien decía Estela Martínez, lo preocupante es que muchos de esos casos ya habían pasado por las agencias estatales. Llámese salud, llámese justicia, llámese policía. Y ahí vemos cómo la violencia de género se nutre también de la violencia institucional. Porque estamos hablando de hechos que no fueron de violencia contra las mujeres, que no fueron debidamente investigados, o directamente no fueron investigados, juzgados, sancionados. Hablamos de reiteración de declaraciones testimoniales de las mujeres en hechos que las violentaban, lo cual las revictimiza. Y hablamos de falta de credibilidad en el relato de las mujeres, hablamos de falta de adopción de medidas de protección o no seguimiento. Y para ser concreta, estamos hablando de prácticas androcéntricas y estereotipos de género desde la propia institución estatal. Y entonces nosotros, y nosotras, desde nuestro rol de poderes judiciales, que somos la primera línea de defensa de los derechos humanos a nivel nacional, y que tenemos la obligación de enviar mensajes claros a la sociedad, en particular quienes tenemos la responsabilidad de la casación, porque nuestros fallos, es cierto que obligan en el caso concreto, pero no es menos que también son guía orientadora para otros casos análogos. Y entonces, ahí nuestra tarea de revisar, de hacer profundos análisis de los casos que nos llegan a casación, y que han sido mal y cómodamente a veces calificados, porque es más fácil decir un homicidio agravado por la relación de pareja, que buscar los elementos para decir, señores, esto es un femicidio. Y ni hablar de aquellos casos de mujeres, madres, cuyas parejas han dañado severamente a niños o niñas, o dado muerte, lo que es peor aún, pero las mujeres que también están inmersas, esas madres, en círculos de violencia, vienen condenadas como coautoras o como cómplices cuando ellas mismas son víctimas de violencia. ¿Y cuál es el fundamento? El rol de garante, el pseudo fundamento, porque el fundamento real es un estereotipo de género. Si hubieran sido buenas madres, esto se hubiera evitado. Entonces, nosotras, todas acá y todos, gracias por acompañarnos, todos sabemos que juzgar con perspectiva de género es un mandato convencional, constitucional, legal y social, porque tenemos que dar mensajes claros a la sociedad. Todas sabemos que juzgar con perspectiva de género es esa estrategia afirmativa, correctiva, que nos hace y nos acerca a ese camino a la igualdad sustancial y a la no discriminación. Esa mirada que tenemos que tener las y los operadores judiciales para corregir asimetrías de poder, desigualdades estructurales, desventajas históricas. Y entonces, pensando en todo eso y en el marco jurídico protector que tenemos, no solo el Corpus Juris Internacional, a través de las dos convenciones madres que todos conocemos, leyes nacionales, leyes provinciales, sino verlo adecuadamente en cada caso que nosotros analizamos. Y lo estamos haciendo, porque ya hace muchos años, voy a citar el Chaco, porque en realidad nos hablan de buenas prácticas de cada provincia, que el primer caso fue un caso Klein muy parecido a Ivana Rosales en los fundamentos del juez, el paradigmático Ivana Rosales, y a nosotros nos llegó como un homicidio agravado por la relación de pareja en estado de emoción violenta. Con un basamento fuertemente sexista, nosotros recalificamos y significamos como femicidio. Lo hago rápido porque quiero llegar a uno que me parece el más interesante para destacar hoy, porque esto lo han hecho otras provincias también. El año pasado tuvimos dos casos en la sala penal donde llegaron por recurso de casación los hombres condenados, las parejas de las madres, por homicidios agravados por alevosía. Y ellas, como partícipes primarias, en igual calificante a lo que se sumaba la agravación por el vínculo. Nosotros confirmamos las condenas de los varones que eran autores y absorbimos a esas mujeres. Y en síntesis dijimos que descontextualizar el rol de garante cuando sabemos que hay violencia intrafamiliar, donde el agresor ejerce sus actos violentos contra todos los convivientes, incluso la mujer, que descontextualizar la definición e ignorar que la violencia doméstica justamente subyace la subordinación económica, emocionar, la desigualdad de poder. Pero el caso que me parece más relevante es un caso que llegó por un recurso de revisión y lo resolvimos en pleno. Porque era una sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas, no recurrida por la defensa. Los hechos, una defensora general adjunta visita la alcaldía cuatro años después que esta mujer estaba detenida. Su pareja fue condenada por homicidio, agravado por alevosía, y ella llega como autora de abandono seguido de muerte, agravado por el vínculo. La defensa no recurre porque ella obtiene 10 años y no a la perpetua que se iba, pero le faltó perspectiva de género porque todo el procedimiento estuvo bregando por la inocencia de la mujer y dejó. Por eso, la Procuración se opone a que hagamos lugar al recurso de revisión argumentando que las dos convenciones madres ya existían. Y nosotros dijimos, tratando primero la admisibilidad formal, que es cierto que ya existían. Pero también era cierto que nosotros veníamos variando la jurisprudencia como lo habíamos hecho el año antes con los dos casos de sala penal que les comenté. Y dijimos también que en realidad el recurso de revisión tiene un... Es cierto que las causales son de interpretación restrictiva, pero no menos cierto es que tiene un profundo contenido axiológico que nos obliga a no dejar en pie esas condenas que son notoriamente injustas. Y por eso entramos a analizar eso. Y analizamos también el grado de vulnerabilidad extrema en que se encontraba esa mujer que estaba atravesada por todo tipo de categorías que la dejaban en una avanzada interseccionalidad. Era joven, extremadamente pobre, una mujer analfabeta, sometida por violencia de todo tipo y modalidades. Y el hecho había consistido que justamente su pareja lo deja, deja ella a su niño de dos años con la pareja porque se va a cocinar tortas asadas que era lo único que tenía para cocinar. Y en ese momento él le pega y le da muerte al niño. Entonces analizamos eso, analizamos los estereotipos de género que utilizó la jueza. Uno de ellos, si hubiera sido una buena madre, esto no hubiera ocurrido, y que aún por instinto maternal debió proteger esa criatura. Eso decía una jueza mujer. Sí, ya saben. Citamos el fallo Manuel A. Versus Salvador y principalmente en este punto que dice que justamente el uso de estereotipos de género demuestra que estamos juzgando por ideas preconcebidas y no por hechos y que la estereotipación significa falta de motivación, violación de la presunción de inocencia y violación de la garantía de imparcialidad. Entonces, ¿a qué voy? Todos los poderes judiciales estamos trabajando arduamente para lograr la realidad, la igualdad real, sustancial y evitar la discriminación. Y estamos trabajando mucho y estamos trabajando bien. Pero los números nos están indicando, los números a los que refería hoy, ¿qué tenemos que hacer más? Que seguir esforzándonos por llegar a modos verdaderamente igualitarios, a respuestas verdaderamente efectivas, rápidas y reparadoras de la problemática que llega a la justicia. Y en este sentido, Dora Barranco decía que pensar en clave de género es pensar en clave de humanidad. Y para eso, estamos todos y todas trabajando. La verdad que son alentadoras jornadas como las que hoy se organizan donde todos y todas nos juntamos para alzar nuestra voz y condenar la violencia que aún hoy se sigue ejerciendo contra la mujer. Muchas gracias.